Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy compartiendo con todas y todos ustedes, horóscopo Libra, febrero, amor, parejas, así de sencillo, hay que decirlo, viene marcado por el dos de oro, primero, que ves en pantalla, una carta importante, la carta del estudio y por supuesto la carta de la fuerza, pero antes debo decirte que hay unos aspectos astrológicos brillando en los cielos para todos los signos que son verdaderamente importantes, son verdaderamente relevantes conocer por todas y todos, así de simple. Sol en casa dos, así como aquellos que al amarse son envueltos en un viento de luz y al ascender simplemente se convierten en estrellas, así podrán brillar ustedes en el amor, en pareja. Solo posición luna, así como aquellos que al ascender en medio de la oscuridad, por una escalera simplemente sienten como la escalera se rompe, pero al caer una mano fuerte los salva para que sientan resguardo y puedan seguir unidos. Sol, Trino, Júpiter, así como aquellos que caminan unidos, tomados de la mano y así logran dar giros. En medio de un campo florido, ustedes como pareja podrán respirar la alegría del brillo en el amor que resplandecerá para ustedes. Ahora sí, Júpiter en Libra, te marca el dos de oro que ves en pantalla. Está bonito. La fuerza y el estudio. Amor pareja está bastante bien, diría yo. Júpiter en Libra, así como aquel hombre que al remar con su pareja por aguas sombrías, repentinamente siente como se cae de la barca, pero con mucha fortaleza en sus brazos, logra recuperarse para montarse nuevamente y seguir navegando. Así tú como hombre sentirás las lanzas que podrán manifestarse en acusaciones contra ti vinculadas con contratos de arrendamiento, alquiler o simplemente faltas en las entregas pautadas a nivel laboral. Pero en realidad lograrás expresar que fue un momento de debilidad personal debido a situaciones personales que fácilmente pueden ser subsanadas para bien. Por lo cual tendrás la posibilidad de poner tus compromisos al día para así simplemente seguir abrazando a tu pareja y que ella se pueda sentir segura contigo. Como mujer, lograrás extender tus brazos hacia adelante espléndidamente, lo cual te permitirá mostrar el brillo que hay en tu mente y poder recibir con bien en tu corazón esa flor que te otorgue tu pareja, que podrá verse reflejada en pequeños artefactos para el hogar, que te serán de gran utilidad para lograr realizar tus actividades de una forma más eficientes. Sobre todo, sentirás la flor brillando para ti si tu pareja decide llevarte al hogar todos esos alimentos que requieres para cumplir tu nutrición, pero especialmente aquellos como frutas o quesos y jamones que te permitan degustar de los buenos sabores de la vida. Cuando se habla Júpiter en Libra, usted hoy va a recibir, reciba, un horóscopo vivo de los cielos, un horóscopo sobre todo certificado, donde los cielos hablan y las cartas que son los astros en la Tierra certifican. Cuando se dice Júpiter en Libra, está marcado por el dos de oro, así como aquel hombre. ¿Cuál hombre? Este que ves en pantalla. Que al remar, aquí los remos están representados en sus dos manos simbólicamente, que al remar con su pareja por agua sombría, por eso es que él está todo sombrío en azul, como ves en pantalla, repentinamente siente como se cae la barca, pero con mucha fortaleza en sus brazos, logra recuperarse para montarse nuevamente y seguir navegando. Así tú como hombre sentirás las lanzas que podrán manifestarse en acusaciones contra ti vinculadas con contratos de arrendamiento, alquiler, o simplemente faltas en las entregas pautadas a nivel laboral. Pero en realidad lograrás expresar que fue un momento de debilidad personal debido a situaciones personales que fácilmente pueden ser subsanadas para bien, por lo cual tendrás la posibilidad de poner tu compromiso al día, así como está el dos de oro ya en balance, equilibrado. Sus dos manos están equilibradas y eso se lo certifica usted el dos de oro. Para así, simplemente seguir abrazando a tu pareja y que ella se pueda sentir segura contigo como mujer. ¿Cuál mujer? Esta bella dama de la fuerza que ves en pantalla que el día de hoy ha venido a extender los brazos hacia adelante como ves en pantalla para tener y tomar el control de las cosas en sus manos. Como mujer lograrás extender tus brazos hacia adelante espléndidamente, lo cual te permitirá mostrar el brillo que hay en tu mente y poder, eso se lo certifica esta bella dama de la fuerza, poder recibir con bien en tu corazón esa flor que te otorgue tu pareja, es decir, tienes el control de la relación. Que podrá verse reflejada en pequeños artefactos para el hogar que te serán de gran utilidad para lograr realizar tus actividades de una forma más eficiente. Sobre todo sentirás la flor brillando para ti si tu pareja decide llevarte al hogar todos esos alimentos representados por el control que la fuerza hoy tiene en sus manos. alimentos que requieres para cumplir tu nutrición pero especialmente aquellos como frutas o quesos que se las va a traer que este hombre que es en pantalla del estudio que señala que marca la pauta con sus manos en acción lo ves que él está en acción fruta o quesos y jamones que te permitan degustar de los buenos sabores de la vida. Una belleza como dicen mis amigas suscriptoras italianas las más bellas pero también las más bellas son mis bendecidas amigas suscriptoras de México país número uno en seguirme bendecidos sean por siempre bendecidos sean por siempre los amigos y las amigas mexicanos y mexicanas bien que les tengo que decir de alguna manera a mis amigas mexicanas por allí vi una respuesta de los mexicanos que van a comenzar a solicitarle ciertos impuestos a las empresas estadounidenses que están en México para una respuesta de unión de unión como como país una respuesta interesante que están dando los mexicanos frente a las actividades mundiales que se están suscitando hoy quiero hablar de YouTube 12 años de la bendecida red social YouTube 12 años que de alguna manera las cartas hoy dicen que la marcarán los cielos una red social que se espera siga avanzando con fuerza con fortaleza 12 años bendecida sea red social YouTube que le permite a más de 7 millones millones de suscriptores nos permite más de 7 millones youtubers en el mundo dar a conocer nuestras ideas ok y a miles de millones de personas en el mundo quizás ya más de 3 mil millones de personas en el mundo enterarse de nuestras ideas de las ideas que nosotros los 7 los más de 7 millones de youtubers damos a conocer cada día feliz cumpleaños youtube seas bendecida por siempre sean bendecidos por siempre todas y todos los youtubers y los aquellos que cada día son suscriptores de la bendecida red social youtube feliz cumpleaños un abrazo en luz tenga esta bendecida red social youtube recuerden si para usted lo expresado por la carta del estudio lo señalado por la carta de la fuerza o lo expresado por el 2 de oro ha sido un momento de fortaleza para su vida un momento de fortaleza para su existencia hágamelo saber en la cajita de comentarios del video para juntos así poder cada día seguir construyendo vínculos de luz y de fortaleza recuerden este foloróscopo enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos